Tu Nicole Te extraño mas que nunca y no se que hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tu La gente pasa y pasa, siempre están igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tu Sé que era diferente cuando estabas tu No hay nada mas difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frio de mi cuerpo pregunta por ti Y no se donde estas Si no te hubiera sido seria tan feliz No hay nada mas difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frio de mi cuerpo pregunta por ti Y no se donde estas Si no te hubiera sido seria tan feliz La gente pasa y pasa, siempre están igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tu Sé que era diferente cuando estabas tu No hay nada mas difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frio de mi cuerpo pregunta por ti El frio de mi cuerpo pregunta por ti Y no se donde estas Si no te hubiera sido seria tan feliz No hay nada mas difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frio de mi cuerpo pregunta por ti El frio de mi cuerpo pregunta por ti Y no se donde estas Si no te hubiera sido seria tan feliz Si no te hubiera sido seria tan feliz No hay nada mas difícil que vivir sin ti Gracias por ver el frio de mi cuerpo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.